Se recomienda a los padres acompañar a los niños menores de 12 años. ¡Rafagol! 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 El Clásico Regional de la Montaña entre Río Negro y Atlético Nacional, que fue anoche. El Nacional ganó 1-0 con autogol de López, de Javier López. Y hoy Medellín ganó 1-0 al Envigado Fútbol Club con gol de Mauricio Alejandro Molina, el Mau Molina, con un cobro espectacular de tiro libre. Y uno se pregunta, hola, ¿será que Águilas, que son los leones, ahora son de Río Negro? Y el Envigado solamente se preparan para jugarle a Nacional y a Medellín como le juegan, porque qué partidos hoy. Definitivamente Medellín le ganó 1-0, pero este Envigado lo puso en calzas prietas. Y anoche lo mismo sucedió con el equipo de Río Negro. Pero bueno, ganado Nacional ya tiene 9 puntos, Atlético Nacional, y el Medellín sumó 3-0 y ya tiene 4 puntos. De la jornada de los equipos de Antioquia vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdávate. Pero ahora los invito para que marquen la línea telefónica para participar de los premios que vamos a estar entregando esta noche entre las personas que nos llamen. Judy Borja, buenas noches. Buenas noches, Rapagón. Muy buenas noches a todos nuestros polemistas y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Mi invitación para esta noche es para que se comuniquen a nuestra línea telefónica 232-4604 o a nuestra línea gratuita nacional 018-051-5015. Los premios que estaremos sorteando esta noche son los boxes Saison de War, los más deseados. También estaremos sorteando este kit de BIC que trae todos los productos de la temporada escolar. Y por último, los Beverly Hills Polo Club que los encuentras en toda la Excusión Tienda. Bueno, muy bien, Judy. Así que a marcar nuestras líneas telefónicas. No olviden 2-3246-04 y el 018-051-5015. ¿Quieres ganar? Marca. Gratis. Bueno, vamos a la mesa del debate de la polémica. Hoy monitoreando el chat, porque también a los que escriban ahí en el chat le damos premio. Monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Le presentamos a Don Elkin la voz. Buenas noches, Don Elkin, que tiene una pregunta también para participar hoy, ¿no? Claro. Pensando en grande, señor. Pensando en grande con Rafa Goli, la gobernación de Antioquia. Señoras y señores, muy buenas noches. Mis respetos para todos los televidentes. La pregunta de pensando en grande se refiere al Día del Periodista en Colombia, que se celebró la semana anterior, el 9 de febrero. Se celebra porque había un señor de nombre Manuel del Socorro Rodríguez. Cubanoel realizó, produjo el primer periódico en Colombia. ¿Cómo se llamaba ese periódico? Que Manuel del Socorro Rodríguez fabricó en la época anterior. Ahí está la pregunta. Tiene que ver con la capital de la República, el periódico. Y ahí les doy una pista. Del equipo Atlético Nacional se ganó, que bien por Víctor Ibarbo, buen primer tiempo, el jugador motivado, que vuelve a selección colombiana de fútbol. Pero vi un equipo sobrador. La verdad, sobre el terreno de juego ante el equipo de Río Negro, un equipo muy táctico como su técnico, el matemático. Así juega el equipo de Río Negro. Me parece que le falta más materia prima para desarrollar un mejor fútbol. Pero Nacional quedó en deuda porque por capacidad, por nombre, por afición, por todo, debió anotarle un poco más a Río Negro, pero igual se ganó hoy el líder del campeonato. De Independiente Medellín, hombre, le benefició al equipo rojo hoy ante Envigado que se hiciera expulsar a Mateo Cardona. Qué buen jugador es, pero hay que bajarle un poco al temperamento porque salió Cardona, bajó a Envigado futbolísticamente y Medellín con una jugada aislada de Mauricio Molina. Logra ganarle a Envigado, pero Medellín sin convencer. Leónel Álvarez en la rueda de prensa, estuve de acuerdo con este servidor cuando le dije que tanto le preocupa a Medellín con tanto bajón de jugadores en materia individual. Y dijo que le preocupaba y mucho bajón individual. Y ahí está el técnico para que haga sus cambios. Me gustaría una línea de tres defensores, carrileros, un poco más al ataque porque este equipo debe mejorar mucho. En deuda, Independiente Medellín ante Envigado. Don Rafa Golinares comienza el superdebate con mucha alegría. Bueno, señor Lavó, y a esta hora vamos a presentar a nuestros panelistas, y lo hacemos siempre a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas porque la vida es un lujo. Por supuesto, en el Dan Carton, amabilidad y excelencia. Y a nombre también de Vitrinas de Lujo, 10 años de garantía tienen estas vitrinas. Y qué lindas son. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107 y nuestro PBX 448 2388. Y nuestra página web www.vitrinasdelujo.com Y con el CESDE, CESDE, tu futuro laboral, hoy en el 2016, queremos ser tu mejor opción para seguir avanzando. Actualízate, adquiere un nuevo conocimiento, hasta el 50% de descuento, seminario-taller en entrenamiento personal basado en coaching. Y también paga al mes siguiente de tu matrícula con tu CESA Antillas. Esta es una facilidad que le da el CESDE, llame 2-29-11-00, aplica con dicciones y restricciones. Y ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. Les cuento que el Nacional ganó y Luciano estaba en vacaciones. Estoy en vacaciones. Está en vacaciones. Ah, bueno. Entonces, él no tenía que venir hoy, pero el hombre le dio la ventolera y se vino. Él es así, él es impredecible. Entonces dijo, yo tengo que ir al debate. Bueno, no vino el domingo pasado, hoy no le tocaba venir, pero el hombre se tiró en plancha aquí al ring. Le damos la bienvenida a Luciano, que es líder, tiene 9-9. No sé, si tiene algún problema, le duele alguna muela o qué. González, buenas noches, bienvenido. Y me alegra que haya disfrutado la playa, la brisa y el mar. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe lo va a salvar. Sí, yo estoy en vacaciones y las tuve que suspender. ¿Por? Porque es que lo que pasó ayer es inaudito. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Escuadrón Rojo no le ve a Nacional nada de seno, ni nada bueno? Y le voy a decir qué pasó. A ver. Yo hice parte de las 32 mil almas, porque éramos 32 mil almas. No eran 29 mil, sino 32 mil almas. Que estábamos en el Atenasio de Girardos viendo el partido. Me metí por allá en un rinconcito. En Gorriones. En Gorriones. Y se ganó el partido. Y yo obviamente salgo del estadio, cojo mi transistor, lo pongo en el oído, lo prendo. Obviamente yo no voy a escuchar a nadie más distinto a mis compañeros. Efe Nacional es un desastre. Ese segundo tiempo que hizo es un desastre. ¿Y el otro? Ve, ese mal Meli Torres. No lo llama el técnico, porque es un intermitente. Qué bueno que Meli... Oiga, porque tenían que meter a Meli... Eso es lo que me hizo reír. Qué bueno que Meli hubiera pensado en Luis Páez. Y cuando Juan Carlos Osorio trajo a Luis Páez, se burlaron de él. Ala, esto es increíble, Ala. Yo no me explico, Ala, como Nacional, le regaló el partido al equipo de las Águilas, Ala. Y yo me puse a pensar, hermano. Si yo no veo el partido, a esta hora estuviera convencido que Atlético Nacional fue goleado. Porque nunca dijeron, ah, nunca dijeron, ah, que el marcador no dice lo que pasó en la cancha. Debió ser 4-0. Un autogol que metió el muchacho López. Dos estiradas espectaculares de un gran portero que ha llegado a Colombia, que eran goles. En cualquier circunstancia son goles al intermitente de Magneli Torres. Y por allá una melé que no definió bien el señor Copete. Sí, en el segundo tiempo se le entregó la pelota al envigado. No. Perdón, a las Águilas. A Río Negro. A Río Negro. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijeron. Es que mucha gente estaba pensando, me dan un chico de ir a una selección a que me vea Peckerman y me expongo a que me revienten las piernas. Obvio, ¿eso se dijo? Eso, no, pero lo dijo el gorda rollave tímidamente. No, no, no. Y le llovían rayos y centellas de todos los sectores del firmamento. Al pobre gordito, ¿por qué te va a decir? Oiga, es que, es que de pronto algunos estaban cuidando por la convocatoria. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Es decir, si yo no veo el partido y yo no escucho radio en el día de hoy y no veo televisión en el día de hoy, a esta hora estuviera convencido, según la radiografía que dieron aquí en este espacio de Rafa Gol, que Nacional perdió el partido. Y también vi el del Medellín, que me sirvió para convencerme del paquete arbitral que es la Morús. ¡Qué mal árbitro es! ¡Qué mal árbitro es este caballero! Como Daniel Torrelobra vio, no fue capaz de decirle a nadie, le dio licencia para que repartiera zapato diestra y siniestra. Le metió un par de yafs al señor Ángelo Rodríguez y el señor Lamorú. ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Qué mal árbitro es este caballero! Y seguramente, ya yo voy a escuchar, lo importante era ganar y se ganó. Ese argumento es válido para Medellín, pero para Atlético Nacional no es válido, porque igual Nacional ganó 1-0. Pero este programa dura una hora y es muy largo. Con autogol o sin autogol o sin autogol. Ese partido se ganó. Está de vacaciones, no vio los partidos. Está hablando de oídas porque dice que escuchó la radio. La radio no es la televisión, así hermanito que... No, es que vi el partido en presencia de Nacional. Vi el partido en presencia. Señores del escuadrón, admítanlo. Alguna vez en su día tuvo un acto de honestidad y ya hablo de todo el escuadrón. Porque no es solamente Osorio. Son varios aquí en esta mesa. Un acto de honestidad y ya admitan que Nacional está a 40 años luz del resto de equipos de este país. Bueno, vamos a confrontar lo que dice Luciano. Y quiero decirles que Luciano es el Robin Hood. ¿Por qué? Porque usted es el defensor de los pobres. No. No, el lema suyo es divide y reinarás. No, Nacional. Para usted todos son del escuadrón rojo. Para que todos digan, pobrecito Luciano. Allá lo dejaron, él peleando contra todo el mundo. No, usted es el Robin Hood. No, eso no es así. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida de Colombia para el mundo, de Antioquia para todo el mundo. También está Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia. ¿Qué fue lo que usted dijo que le dañó las vacaciones a González? Ay, hombre, por Dios. La pobre viejecita. Oiga, le doy gracias a Dios por todo. Y lo otro es que el señor González, no, él es González Zapata, porque la que no pierde, la empata. Es así. Mire, Medellín, Medellín hoy, en el Polideportivo de Envigado, al señor se le olvidó que Daniel Torres fue suturado en el arco superciliar derecho. Se le olvidó eso, porque le dieron hasta más no poder, le dieron hasta más no poder, porque entre otras cosas, el señor Daniel Torres hoy fue el volante de apoyo. Mejor dicho, el armador de Independiente Medellín hoy fue el señor Daniel Torres. Pensé yo que iba a ser Gómez Hernández, ¿por qué? Porque tiene más marca Daniel Torres que se quedara como último hombre en el 4-1 y por allí que la Gómez Hernández fuera el volante de apoyo, el volante de ida y vuelta. ¿Qué fue lo que usted dijo de Nacional anoche que le dañó las vacaciones a Luciano? No, pero espere porque el hombre dijo cosas inexactas y cosas inexactas en el periodismo no son ciertas. Eso es verdad, eso sí que es verdad. Inexactitudes en el periodismo no son ciertas y mala leche tampoco son ciertas. Bueno, comentar con mala leche no es decir la verdad. Eso sí es cierto. Bueno, ya, ya. Eso sí es cierto. Calme, González, que el tema de la palabra es Gustavo. Ayer, por ejemplo, si vamos a hablar de virtudes, yo le di muchas virtudes a Nacional. Que cuando el equipo, mire, el equipo de Águilas jugó dos líneas de cuatro y cuando un equipo juega dos líneas de cuatro se hace por momentos infranqueable. A esas dos líneas de cuatro se le gana. Con la individual y Nacional lo que tiene es individualidades. Un Ibarbo destroza cualquier defensa porque es impredecible. Un Copete también, un Berrío. Estaba escuchando a Royeta Borda entonces. Estaba escuchando a Royeta Borda. Yo no sé a quién estaría escuchando. Ahora, si me preguntas sobre Magneli Torres, siempre he dicho que es un jugador intermitente. Y ayer no fue la excepción. Él se fue del partido y lo cambiaron. Entró por él el señor Bernal. Cuestión táctil. Porque el señor Rueda, me parece que... Aplicó mal los cambios, dígame. No, él cerró el partido con dos jugadores de contención. Dos jugadores de contención metió a Bocanegra y metió a Bernal. No sé si tuvo algún temor del equipo de Águilas. Porque Águilas en el segundo tiempo fue otra cosa. No un equipo del otro mundo. Pero fue otra cosa con Jonathan Álvarez y con Luis Paez. Así de sencillo. Pero volviendo al partido de hoy de Independiente Medellín, siempre es mejor esta frase. Siempre es mejor corregir sobre victorias. Hay muchas cosas para corregir en ese Independiente Medellín. Porque es un equipo que a veces se alarga mucho. Porque no hay juego. Porque no hay quien le lleve la pelota muchas veces a los delanteros. Maho Molina hizo el gol. Hizo un golazo de otro partido. Pero muchas veces se pierde. Echalar se le olvidó definir. El señor Caicedo es un jugador muy atropellado. A veces me parece que hasta coordinación le falta. Así que yo veo las cosas como son. Y hoy Independiente Medellín ganó. Eso sí, sin sobrar de nada. Porque el primer tiempo lo manejó el equipo de Envigado de la mano de un muchachito que se llama Mateo Cardón. Y es válido que le haya ganado a Envigado. Es válido. Pero no es válido que Anzaló le haya ganado a las Águilas. Ese no es válido. Bueno, ahora voy a presentar a don Augusto Velosa. Y fue con un autobor y todo, pero es válido. Bueno, presentamos a esta hora a don Augusto Velosa. El cirujano del comentario tiene la mancha maría tendida también en la Ciudad de Medellín. Y también tiene la visión del juego. Luciano, en su interpretación, quiso suplantarlo a usted. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Qué más, cirujano? Y colocarme dentro del grupo rojo de hincha del Medellín. O sea, cuando le conviene a mi ubica como hincha del Medellín, cuando le conviene como hincha de millonarios. Yo soy hincha azul. Y mi escuadrón era azul, no es rojo. Y el chaval es blanco. El único del escuadrón rojo es el señor Osorio, no más. Porque el gitano es el escuadrón negro. Y adorás a Medellín. Entonces, así como vos adorás a Medellín. Así como vos adorás a Medellín. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Así es. Bueno, ya. Así como yo quiero a Medellín, vos adorás a Nacional. Eso es verdad, Velosa. Bueno. Eso es verdad. Muy bien. Perfecto. Exactamente. Estamos parejitos. Así es. Bueno, ya deje de hablar a... El primer tiempo de Nacional que ha hecho un perfecto rendimiento de nueve puntos en tres partidos. Es un primer tiempo extraordinario. Equipo que espera a Nacional, Nacional lo pasa por encima, le origina una cantidad de opciones de gol. Nacional debió definir un 3-0, 4-0 el primer tiempo. Pero en la etapa complementaria sí fue muy regular la presentación del Atlético Nacional. Decíamos, analizando el compromiso después en radio, qué pudo pasar con Atlético Nacional. Primero que todo, los cambios del matemático Néstor Otero en el equipo rival surtieron efecto. La colocación de Luis Páez, la colocación de Jonathan Álvarez, etcétera, etcétera, hizo que se recuperara en el medio campo el equipo visitante. Maniató al Atlético Nacional. ¿Qué más pudo pasar? Lo que también dijimos a lo largo de la transmisión con Rafa Gol. Dije, de pronto cuando le metieron un patadón a Farid Díaz, Farid debe estar pensando en la Selección Colombia. Entonces dirá Farid, hombre, yo no voy a meter todo en la etapa complementaria para perderme por una lesión la convocatoria de la Selección Colombiana de Fútbol. Tantas cosas, tantas circunstancias que sucedieron en la etapa complementaria. Ahora, Río Negro no llegó en la etapa final, por ahí unas escaramuzas finalizando el compromiso y nada más. Y una sola llegada de Nacional en 45 minutos. Eso en cuanto al Atlético Nacional. No, eso fue lo que dijimos. Pero como, no, además, usted estaba en San Andrés Papito, no diga absolutamente nada. Papá, no venga con el cuento que vino al estadio Atanero, porque usted lo vio llegar al aeropuerto. El Dorado, a las 4 de la tarde, papá. Al aeropuerto, allí. Allí a las 4 de la tarde. Sí, o sea, que no venga con cuenticos. Y el que no va al estadio no tiene derecho a comentar fútbol. Me vi todo el partido en tribuna de los riones. ¿Cómo no? Es cierto, los ríos de Ravagol. ¿Cómo no? En Popular Oriental. A las 4 de la tarde lo trajo del Río Negro un taxi, amigo mío. Lo trajo. Le voy a mostrar mi etiqueta para que vea qué día llegue. Y de Medellín, el primer tiempo de Medellín es el Medellín del no. No oficio, no estilo. No opción. No, nada. Nació Medellín, el primer tiempo, nada de Medellín. Gracias a Dios se presenta para Medellín la expulsión del jugador Mateo Cardona. Y allí se le arreglan las circunstancias al Medellín con nombre de más. Fue un golpe muy fuerte para el envidado. No pudo reaccionar. Viene el gol del Medellín. Y chao, Mamino. Si te he visto no me acuerdo, no pudo reaccionar. El contó Naranja y Medellín ha ganado sus tres primeros puntos. Pero dejando los pelos en el alambarado. Qué regular Medellín. Y el señor Leónel va a tener que trabajar muchísimo para el próximo compromiso contra Tulo Amisimado Ravagol. Bueno, señor Velosa. A mí se me hace que Luciano no estuvo en San Andrés. Este es como que venía de San Andresito. A ver, en la mesa del debate le damos la bienvenida al chaval González, tío León. Y estuvo en los dos juegos. ¿Qué fue lo que dijo que le hizo dañar la vacación a Luciano? Porque también te imitó. Pero muy mal, eh. Rafa, a todos los que se han dado cuenta. Muy mal, imita muy mal. Yo le imité mejor la semana pasada. Yo no sé si lo vio con el intro que hice de Luciano. Mira, yo lo que sí que tengo claro y cada día me queda más claro es que lo de Luciano no tiene explicación. Bueno, critica a Nacional cuando gana jugando bien y golea. Y ahora ya sale defensor de algo que es indefendible, ¿vale? Yo creo que tanto el partido de Nacional de ayer como el partido de Medellín de hoy, lo mejor es que pase esta semana rapidito, que juegue en el siguiente encuentro y se nos olvide. Porque ha sido una auténtica vergüenza lo de Nacional, especialmente en el segundo tiempo. En el primero, está clarísimo. Las individualidades de Ibarbo. Las individualidades de Ibarbo. Y por derecha, si acaso Berrío, que también estuvo muy activo. Y Magnelic estuvo bien. En el primer tiempo. Pero el segundo, el segundo tiempo de Nacional es para olvidar. ¿Cuántos puntos le pones? La banda izquierda, te voy a explicar todo punto. ¿Cuántos puntos le pones a Armani por la situación de ayer? Ahí está, ¿no? ¿Cuántos puntos le pones? Pero es que, vamos a ver, que jugaron contra Río Negro Águilas. Que eso no daba miedo. Es que Río Negro no hizo nada por ganar el partido, precisamente. No tiró ni una vez. No hubo banda izquierda de momento. Algo que me sorprende, porque estaba siendo prácticamente esa banda izquierda, con Farid Díaz y con Copete, pues la gran revelación de la temporada. Y por derecha, que era lo que generaba más dudas, la incorporación, la novedad de Alcatraz García, pues nos dio alguna duda antes del partido. Cuando lo vimos en el primer tiempo fue de los más seriecitos, incluso Berrío. Y ahora se le cruzan los cables a Reinaldo en el entretiempo, porque para mí es un cruce de cables total. Cuando estaba ganando con autoridad, a pesar de que el gol vino en propia puerta, pero ganaba con autoridad sobre Río Negro, empieza a hacer cambios inexplicables. El primero mete a Ibargüen y saca a Berrío. Y ahora Berrío, que era uno de los mejores jugadores en el primer tiempo. Pues está Ibargüen, que nadie duda que es un excelente jugador. Y Copete, que hizo un patético primer tiempo, continúa jugando prácticamente casi toda la segunda parte. Segundo cambio. Magneli por Bernal. Magneli por Bernal. O sea, ya está diciendo, bueno, vamos a defender como sea este partido. Tenemos que echarnos atrás. Y Sebastián, por boca negra, pierde completamente el centro del campo, pierde el control del balón. Y Nacional sabe defenderse con el balón en los pies, no sin él. Entonces echó atrás y esperó a que Río Negro tuviera la posesión, es cierto. Sin ningún tipo de profundidad. Pero qué necesidad tiene Nacional de estar ganando exiguamente por 1-0 un gol en propia puerta, 90 minutos del partido pudiendo golear a un equipo que no tiene ni la talla, ni jamás la va a tener de Nacional. Entonces, el que es hincha, Luciano, de un equipo campeón, hijo mío, tiene que pedirle y tiene que exigirle a su equipo, al equipo campeón, que no haga este tipo de presentaciones en el segundo tiempo, digo yo. Y lo de Medellín no tiene nombre. O sea, lo de Medellín hoy ha sido más de lo mismo. O sea, es que no hemos visto nada diferente durante esta campaña. Los dos primeros partidos, terrible Tipton. No sé qué tendrá Lionel con Tipton. Están enamorados, pero vamos, en cualquier caso, nada. Yo creo que Medellín tiene que cambiar demasiadas cosas y es Lionel, yo creo, el foco del cambio principal. Bueno, y seguimos saludando a los panelistas. A esta hora saludamos a Hernando Enrique Aguilar Gitano. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches. Buenas noches. Mi querido Rafa, buenas noches, amigos televidentes. ¿Cómo llega? O sea, ¿qué estaba pensando el dueño del Río Negro? Que vinieron fue a pasarla aquí de vacilón al estadio Atanasio Girardot. Oye, Murillo, qué cosas, ¿no? Pues, hombre, yo no sé qué partido vieron los excelentes comentaristas del gran equipo que están desveritando totalmente lo hecho por el equipo Río Negro en el día de ayer, aquí en la ciudad de Medellín, la noche de ayer. Ese tono se lo veo falso. Sí. ¿Tono de falsedad? No, no es falso. Absolutamente. Y voy a decirle el por qué. Eso es excelente comentarista. Si Río Negro ofrece un equipo tan nefasto como, por ejemplo, usted lo acaba de pintar, créeme que Nacional lo hubiese goleado. Claro. Lo hubiese goleado y no le hizo sino un gol mediante una jugada de uno de sus mismos jugadores. Es decir, perdió por un autogol. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la falla de Río Negro? ¿Qué fue lo malo que hizo Río Negro en el terreno de juego? Para decir que hizo un buen partido que controló en gran medida los intentos de Atlético Nacional y que ellos le valoran su juego ante el campeón de Colombia, papá, que está jugando ante Atlético Nacional, el mejor equipo de los últimos años en el fútbol profesional colombiano. Bueno, no podemos pasar por encima tan olímpicamente del esfuerzo que hacen los equipos cuando se entregan en la cancha simple y llanamente porque queremos defender los colores del equipo de mis entrañas. No está bien eso y me disculpan mis queridos amigos. Bueno, el Deportivo Independiente de Medellín lo hemos visto y también el Deportivo Independiente de Medellín va convencido según criterios de algunos comentaristas también que iba a pasar por encima por el Vigado porque presentaba unos muchachos que apenas según están debutando en el equipo. Y les demostraron a estos muchachos que tienen también capacidad futbolística para aspirar una mejor posición en el torneo profesional colombiano. ¿En qué estamos? En un torneo que tiene todavía ansia de mostrarse los equipos para ver su desempeño final en este torneo que apenas está comenzando. Estamos a la tercera fecha, si mal no estoy. Entonces, ¿para dónde vamos? A mostrarnos, a enseñarle a los hinchas que nos están pagando, nos están apoyando, que podemos darle lo mejor de cada equipo para el disfrute de los mismos. Bueno, gócense el súper debate. En la mesa del debate, salvamos a esta hora a Juan Diego Arroyave. A ver, Juan Diego, usted también estuvo en los dos partidos. Buenas noches, Rafa, salud especial para todos. Sí, pero la conclusión es como única para los dos compromisos. De Nacional hay que ser muy claros y lo más importante es que el equipo ganó. Ganó, que consiguió el triunfo y que sigue siendo. Nacional está hecho para ganar. Así de hecho que el equipo está hecho para ganar. Es un equipo confeccionado para ganar, para ser protagonista del fútbol. ¿Y qué hizo? Ganó su partido. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando usted quiere ser jugador de una selección colombiana, cuando usted juega en una liga local y es llamado a una selección colombiana, usted se cuida en el partido anterior. Y eso ocurrió con seis de sus jugadores que fueron titulares del equipo que enfrentó a Rionegro Águilas el sábado anterior. Y sus jugadores tuvieron el primer tiempo, trataron de buscar siempre el protagonismo y ser el equipo grande que es Atlético Nacional. La segunda parte es lo que nosotros llamamos la dosificación, precisamente para evitar problemas de lesión y problemas que podían haber llevado algunos de sus jugadores a coartar esa posibilidad de estar vinculados a este llamado que le hizo el técnico Peckerman a ocho de los integrantes de la plantilla verdolaga. El partido sí, no hay que negar lo de Rionegro, sí, es un equipo que siempre serán clásicos con Rionegro y con Envigado, siempre serán clásicos porque cada jugador y cada equipo quiere ser protagonista ante el más grande de Colombia, que es el Cuadro Atlético Nacional. Lo de Medellín hoy, en el Estadio Polideportivo del Sur, también obedeció a la misma idea. Un Envigado que luchó, muchachos que se quieren mostrar, quieren ser protagonistas ante otro equipo grande, como es el Cuadro Deportivo Independiente Medellín y fue difícil. No encontró el camino Independiente Medellín, solamente resolvió por la vía de la pelota detenida, que es el argumento más válido que tiene el fútbol cuando las defensas están completamente cerradas. Así que la conclusión de estos dos compromisos que dejó para Medellín y solucionó un problema grande de triunfos y para Nacional, que sigue rubricando el por qué es ganador y por qué es el más grande de Colombia. Bueno, gracias Juan. Vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos con ustedes en el Superdebate. Permiso. Vámonos. Te presentamos los colores Vic Evolution. No se rompen ni se astillan. Tienen la punta que más resiste. ¡Apá, mi color! Los colores Vic Evolution son diferentes y súper resistentes. ¡Apá, mi color! ¡Apá, mi color! ¡Apá, mi color! ¡Apá, mi color! Smart Pega, la pega que pega. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a Fogacop. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Retornamos al superdebate. Y la gran figura del partido de anoche en el estadio de Atanasio Girardot, en el juego donde Nacional derrotó 1 por 0 al equipo de Río Negro, fue Víctor Segundo y Barbo. Víctor Segundo y Barbo, que anoche hizo un gran partido y que hemos decidido, entre el grupo, hacerle este reconocimiento especial. A Víctor y Barbo, figura del partido, y así habló del triunfo de Nacional sobre Río Negro, con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha Beverly Hills, Polo Club, Fodwear, para Don Víctor y Barbo, que ha ganado de todo. Vamos a mostrar estos espectaculares tenis, y están bonitos. Don Víctor y Barbo, ¿qué le parecen? Muy chévere, la verdad que van a metérselo con un buen jean o una bermuda corta. Excelente. Si no le da la talla, en el Centro Comercial San Diego Local 1533, cuéntenos, ¿se sintió tranquilo después de cinco años volver a Atanasio con esta gran afición a vestirse de verdolaga? Sí, la verdad que sí, muchas gracias a ti y a todos tus compañeros de Rafa Gol, la verdad que contento de volver otra vez a Atanasio y con un triunfo, ¿no? Contra un rival que era muy difícil, línea de cinco, y la verdad que supimos manejar el rival y lo importante eran los tres puntos, y gracias a Jirón, vamos contentos nosotros para la selección. Lo que diga nuestra modelo sobre Víctor y Barbo, ¿quién fue el jugador más deseado del partido? Víctor y Barbo. Señoras y señores, figura de la cancha Sex Underwear, adivine qué hay aquí. La verdad, creo que ropa interior, ¿no? Bóxer. ¿Qué es Bóxer? Señoras y señores, tres, dos, uno, a ver si se le cumple el sueño a Víctor y Barbo de estrenar Bóxer, sáquelo señorita, es tan chévere, vea, esos blancos con su color de piel se le ven sensacionales. Se ven sabrositos, la verdad que son muy lindos, y como te digo, gracias a ti y a todos tus compañeros. Triple XL, esa es su talla, señor. Oiga, el rival complicadito, ¿o no? Sí, duro. Sabemos que siempre cuando Itaúi enfrenta a Nacional, se hace un buen partido, estimosamente bueno, y supimos manejar el partido, y gracias a Dios encontramos tres puntos que nos tiene ahí arriba de la tabla. ¿Usted sabe que la delantera de Atlético Nacional la hemos denominado delantera BIC? No, la verdad no sé. Delantera BIC, Berrío, Ibarbo y Copete, y le entregamos premio, figura de la cancha BIC, que no sabe fallar para don Víctor Ibarbo, para que se pula esa barbita, cuchilla de Faitar, BIC High Bridge 3, ¿cómo le parece? Muy bonita, mucha granza, la verdad que la necesitaba mucho para la barba, como tú dices. Claro, y para que se afeite las axilas. Oiga, ¿sabe sumar? No, la verdad no. Le voy a entregar esta calculadora, señor, para que ahí cuente, y una gran cantidad de cositas para su... ¿Tiene hijo? Sí, muchos. ¿Muchos? Todos, ya con eso ya. Para que vayan a estudiar, lapiceros, marcadores, ¿se siente motivado de volver a la selección? La verdad que sí, la verdad que sí, gracias a usted y al hinchado también, que me dio la oportunidad, como te digo, volver a la TANESO después de cinco años, la verdad que estoy muy contento, y este triunfo es para ellos. Finalmente, para que lo ponga en su mesita de noche, Rafa Gol, radio y televisión, grabados artísticos, le entregamos este trofeo. ¿Así es bueno ganar? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Esperemos que todos los sábados y los domingos pueda ser igual en la figura de la cancha, no tanto mi persona, sino que todos los colectivos. Que Dios lo bendiga, señor. Bendiciones. A ustedes también, a todos tus compañeros. Ganó de todo, él es Víctor Ibarbo, este es el Superdebate, yo soy el Quilabo. Gran primer tiempo de Víctor Ibarbo, ayer sí, por el nacional liquidado el primer tiempo, por este portero, Torres, ¿qué es? ¿Qué es? Torres Agasti. Torres Agasti. Torres Agasti, hizo unas atajadas espectaculares, arquero argentino. A ver, Luciano. Tengo una preguntita, hombre. Para todos. Para la DIAM, para el líder. Como ustedes son los dueños del fútbol, del conocimiento del fútbol, de arbitraje, tengo una preguntita, arbitraje. ¿No fue penalti la falta de Saiz en el área cuando revienta el muchacho de Envigado? Si fue una abogada fortuita, pregunto en mi candidez. Estamos hablando de nacional. Usted sigue usted, señor Osorio. Sí, no, quiero decir algo sobre Ibarbo. Ibarbo jugó un partidazo, un partidazo, pero yo creo que el técnico también le tiene que recordar a Ibarbo que él no puede ser tan sobrador en el área. Hay que rematar a la puerta, señor Ibarbo, porque usted es un fenómeno. Usted es, mejor dicho, el doble de Asprilla, pero Asprilla remataba al arco. Sobre nacional, dijo Reynaldo Rueda, al final del compromiso, nos hemos enfrentado a un excelente rival, no un buen equipo, un excelente equipo, dijo Reynaldo, refiriéndose al conjunto de Río Negro. Hay que analizar el video, porque realmente bajamos muchísimo en la etapa complementaria, no tuvimos una actuación deseada. El mismo técnico lo dijo en la rueda de prensa, no tuvimos en el segundo tiempo una actuación deseada. Y sí, Ibarbo fue el mejor en el primer tiempo, en el segundo desaparece, porque desaparece, se entra en cortocircuito nacional, pero precisamente por eso, y ahora Arroyave responderá, si jugó tan bien, si se entregó tanto, ¿dónde está la explicación absurda de que estaban pensando en el microciclo de Selección Colombia? O sea, ¿qué pasa? ¿Que dosifican en el segundo y en el primero no? ¿Se fuerzan en el primero y en el segundo no? Eso no tiene sentido. Eso tiene que tener otra explicación. Bueno, yo no voy a desconocerlo, hecho por el señorito Ibarbo, no faltaba más, hizo su esfuerzo, pero yo destaco particularmente lo hecho por Magneli, brillante en el primer tiempo. Tres, cuatro intentos de gol que el portero le sacó limpiamente. Para su información, mi querido Sami, el fútbol es de momentos, y los momentos del fútbol los aprovecha muy bien Nacional. Trabaja, ese es uno de los momentos, el primer tiempo fue el momento predilecto para ejecutar a las Águilas, pero tuvo las mejores opciones de gol en la primera parte, en la segunda vino la dosificación. Hay que revisar esto, mi querido Tamar, si en sus conceptos no están los momentos que tienen los partidos. Bueno, al final del juego, los hinchas de corazón, los hinchas de corazón que asistencia, hablaron así, del triunfo de Nacional, de González, de donde desconecta hombre González, al final del juego, los hinchas de corazón, hablaron así, con Don Ilkin, la pop. Señoras y señores, saludamos al hincha de corazón de Atlético Nacional, el equipo que le ganó a las Águilas ya coloradas, brindemos con Electrolite compañeros, brinde, 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 a tomar, a tomar pues. ¡Ele, ele, ele, Electrolite, ele, 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 Electrolite! Uy, usted que dice joven, yo me tomo todo mi Electrolite, Electrolite en sus 10 electricizantes sabores, Búscalo en tu farmacia de confianza A ver usted que dice joven Electrolín de fresa, excelente Que belleza de bebida y rehidratante Y nacional, muy mal partido Toma, toma Electrolín Uy mira, mira, lo va a tomar todo Velo, velo, velo Usted que dice niño No, pero estuvimos Flojitos en el partido Nos falta un poquito de precisión Y hoy No se mostró pues Saluda a la mamá, saluda a la mamá Mi familia que aquí está Siempre presente a los verdolagas Omar Pérez en 30 años Opinión del partido Electrolín, delicioso Es fuerte y muy duro Se sabía que ellos venían a defenderle Pero nacional es fuerte en su casa A ver joven, opinión Opinión, primero va a cantar el gallo verde Uy, que dice ahí El año anterior celebramos Las 15 primaveras estrellas Este año las bodas de plata Por las 25 copas Y hasta más ¿Me vas a invitar? ¡Aquí, aquí! Y sí, tenés cara de gallo Opinión del partido Excelente, excelente presentación El Quilásima la arbitraje Muy malo Muy malo Eso hay que verificarlo bien En la de mayores arbitraje tan malo Ve, te doy Electrolín muchacho Para que tomes Te veo como en Guayabá ¿Usted con quién vino? Ah, con mi esposa Beso, beso, beso ¿Tú es qué? ¿Usted qué? Bien, bien Como tío con el verde ¿Qué más calidoso? Bien, bien Eso mi niño Opinión del partido No, muy bien El verde está muy bien Vamos por la Libertadores Con toda, claro Vivo joven ¿Bien o no? Bien, no Me parece que a Nacional Le faltó mucho Y fue como una fiera Pero dormida ¿Una fiera dormida? Sí En realidad No subimos a aprovechar bien Pues como las opciones ¿Usted con quién vino? Yo, Cholo Ah, qué pesar Son niños verdolagas Son hinchas de corazón ¿Le gustó el partido? Sí ¿Y a usted qué dice? A mí me gustó el partido Pero me parece que Magneli y Berrío No están para ser titulares Jugaron mismo ¿Me opinas bien? ¿Usted qué dice? Que sí Que el partido estuvo bien A ver, niño grande ¿Usted qué dice? Excelente Nacional es mejor ¿Y la niña qué dice? Tan bonita ¿Cómo se llama la niña? María Camila María Camila Señoras y señores Hinchas de corazón verdolagas Los repetidos Papá, hijo, igualitos Venga, señora bonita ¿Cómo me le va? ¿Usted le gustó Atlético Nacional Frente a las Águilas? Sí Nos gustó muchísimo Sí Usted se ve que hace Como los frijolitos buenos ¿Cuándo va a invitar a su casa? Hacemos fariña buena Porque vengo de Leticia Amazonas Ah, usted viene de Leticia Vea Y yo pensando que tenía cara de paisa Hincha nacional Mi papá era paisa Pero yo Leticia nada Miran el niño con el gatito Qué belleza El niño El gatito Y el perrito No, mentiras, hombre ¿Usted también es de Leticia? A ver, María Claro que sí Leticia Leticia verdolaga Ya tenemos la barra Así se llama Señoras y señores Ellos Véalos ahí Son hinchas de corazón Hagan así Son hinchas del verdolaga Bueno, los hinchas de Atlético Nacional Sobre el triunfo verdolaga Conclusiones del juego de nacional Usted que estuvo en gorriones Señor González Su conclusión ¿Dónde nos pagan? Pues, hombre Yo creo que fuimos ganadores muy justos O alguien discute la justicia De esta victoria No, señor Le hablo de otra virtud Que tuvo Atlético Nacional El equipo de Águilas Presionó arriba Comenzando Pero Nacional Tiene Y encontró la contra Para eso No sabía que había gorriones En el aeropuerto Internacional De María Córdoba Pero bueno Un rol nuevo Para Magneli Torres Le está enseñando Reinaldo Rueda A ser definidor No solamente Un armador Pase gol Sino definidor Me parece rol Excelente Magneli Otra transformación De un buen jugador Gran primer tiempo Con Nacional Defendiéndose con el balón Superó Con creces En los primeros 45 Y en el entretiempo Pues transmitió Reinaldo el canguelo El miedo A que le pudieran empatar Eso Se tradujo En la acción De los jugadores Y se echaron para atrás Por eso entregaron el balón Y hizo ver Muy turbio Muy feo El juego de Nacional En la segunda Ganó Y ganó por supuesto En líneas generales Y fue superior A Río Negro En este caso Bueno Río Negro Felicitaciones Tienen un señor portero Ese Torres Agasti Fantástico Versed al autogol Del señorito Torres Del señorito López Quiero decir Perdieron el partido Pero todo lo que sacó Torres Agasti Valió la pena Del partido Bueno Para muchos El partido Fue malo para Nacional Pero me parece Para otros Fue un partido práctico Son conceptos divididos Pero el objetivo principal Era ganar Y se le ganó A un equipo de Río Negro Que fue aguerrido Sí, no se puede negar Pero se ganó el partido Bueno Entonces Las conclusiones De Nacional Ahora vamos con las Del Medellín también Pero antes Miremos a ver En Envigado En el Estadio Un Parque del Sur Que dijeron los hinchas De Corazón Del Rojo De la Montaña Sobre el triunfo Uno por cero Con gol de Mauricio Alejandro Molina Ante el Envigado Los hinchas De Corazón Del Medellín Hablaron del triunfo Del Medellín Con Don Elkin La Po Brindo Con Electrolid Diez sabores Señoras y señores El hincha De Corazón Del Medellín Celebra Porque Medellín Le ganó Envigado Un gol por cero Golazo de Mau Molina Uy Medellín Te gustó Medellín Bueno Agradeciéndole a Dios Por esta oportunidad De comentarte Leo Que equipo Tenó eso Que te pasa Te voy a comentar Molina Que golazo Y para mí La figura Fue El 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 portero A ver hombre Toma 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 ¿Te gustó? Señor ¿Le gustó el partido? No Muy regular el partido A ver De que no Oye muy regular ¿Usted qué dice? Muy regular Pero bueno Ahí Mau Nos salvó Mau Molina Señora Bonita ¿Cómo está? Muy buenas noches Voy a hacerle una pregunta A ver pregunta Cuando expulsan a un jugador Se tiene que ir al camerino Y este joven Carmona Vio todo el partido Detrás del policía Detrás del policía Será el policía acostado Venga compañero ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien usted Bueno ¿Qué pasó con Medallo? No No Empezamos a jugar Luz a jugar bien Pero nos desconcentramos Pero ya después de terminar Volvimos a tomar ritmo Y pudimos ganar Amigo ¿Cómo me le va? ¿Medallo qué? Bien bien Ahí vamos paso a paso Va sumando Va sumando Y hay que darle Vic 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 que no sabe fallar Le entrega a este amiguito Estos espectaculares lápices ¿A usted le gustó ¿A usted le gustó medallo? No ¿Por qué? No me gusta Bueno Bueno, pero el equipo ganó Regular, pero muy felices con ese gol de Mahó ¿Y quién es la señora bonita que está a su lado? Mi mamita ¿Su mamita? Huichas de Medellín Lo amo Las dos abuelitas ¿Y qué tal el nieto? Ah, una belleza Sí Una hermosura Una hermosura Lo que más quiero yo, vea A ver, dele usted besito al nieto Eh, Ave María Niña bonita, venga para acá ¿Usted le gustó medallo? Sí Sí Vea, como le gustó medallo Le entrego Vic Estos espectaculares lápices Y este aquí de lápiz Y portaminas Que Dios me la bendiga ¿Para qué año va? ¿O en qué año está estudiando? Tercero Tercero, que Dios me la bendiga Amiguita Sigo saludando al hincha de corazón del medallo Señor, ¿cómo me le va? Compañero ilustre ¿Usted qué hombre? Hermano Nos tocó hacer fuerza Pero ganamos Leonel Se salvó Se salvó Leonel Uy, vaya para casita Amigo ¿Usted qué? ¿Bien o no? Bien, parcero ¿Qué hay de cosas? Oh, viendo el medallo ¿Qué hay de cuchipe? ¿Quién es cuchipe? Ay, hombre Oiga, ¿medallo qué? Hombre, se ganó Pero preocupado No proponemos fútbol Mucho pelotazo Que Dios me lo bendiga Señor, ¿cómo me le va? Todo bien, Aboy ¿Usted qué? Todo bien, mi hijo Aquí disfrutando de ese partido Pero no Estas niñas hermosas ¿Usted cómo se llama? Isabela ¿Y usted cómo se llama? Valera Que Dios me la bendiga Para que estudie Muñeca bonita Para que vaya Uy, se le cayó Yo se lo recojo Para que vaya al colegio Y usted también Mire Portaminas y lapicero Yo quiero mucho a Medellín ¿Usted quiere mucho a Medellín? ¿Más que a la mamá? Sí Uy Señoras y señores Son hinchas de corazón Del medallo Señor, que Dios me lo bendiga Se maneja bien Son hinchas del poderoso De Antioquia Ahí bajando Van bajando los poderosos Señora bonita Que Dios me la bendiga Poderosa Usted hace frijoles buenos Claro ¿Cuándo me ha invitado? A cuando quiera Sí Le doy un besito Don Rafa Golinares Son hinchas de corazón Y los quiero mucho Ganó Medellín Con el gol de Maho Molina Y la gente celebró Medellín suma cuatro puntos Conclusiones del partido de Medellín Señor Luciano González Sigo con mi pregunta Que no me la van a contestar Fue penalti La falta de Saiz Sobre el muchacho De Envigado Que le abrió la cabeza Y ahí tengo otra más Fue justa la victoria De Medellín Dale señor Rosario La victoria independiente De Medellín Fue justa Por lo que hizo En el segundo tiempo Porque algunos van a decir Ah es que eran Diez contra once Muchas veces he visto yo Que juega mejor El que tiene diez En esta oportunidad Medellín aprovechó El hombre de más que tuvo Y le ganó bien A Envigado Por lo que fue El repunte En el segundo tiempo Y tiene que ser Uno consciente Que le faltaban Varios jugadores Al Medellín Leo Castro Díder Moreno Marrugo Por lesión Johanna Arango Andrés Felipe Mosquera Por suspensión Pero Leo Se necesita un jugador Un equipo Perdón Que juegue colectivamente A algo Que tenga un sabor Que tenga un estilo Que tenga intensidad Medellín No la tiene No la tiene Esa es la palabra Gusto Estilo ¿Dónde está el estilo Que había creado Leonel en Medellín? Además que semestres atrás Le hemos visto jugar A algo Con identidad Identidad que ha perdido Por completo A pesar de que Hay algunos individuos Que no están en su mejor forma En sí El conjunto No funciona Y eso es lo que preocupa ¿Qué es lo que está sucediendo En el Deportivo Independiente Medellín? Porque hay algunos Que no funcionan Pero el conjunto ¿Qué es lo que pasa? No sé Se le han cruzado los cables También a Leonel Bueno, yo vi Un partido duro De momento Con unas faltas Bastante duras Que se llevaron En efecto En el terreno del juego Sin embargo El ir y venir Del mismo Creo que hubo Justeza en el marcador Medellín Justo ganador Ese partido Es para olvidar Consiguió el gol En una pelota detenida Pero Futbolísticamente Tiene que trabajar mucho Leonel Buscar dónde está Dónde va a encontrar El camino Para que Agrade Y le guste El hincha Nadie contestó El tema del penal Vamos a hacer La pausa comercial Y ya regresamos Aquí al super debate La pausa La hacemos a nombre De Electrolit El suero oral Atención deportistas A ver Amas de casa Público en general Ejecutivos Electrolit El suero oral Científicamente formulado Clínicamente comprobado Y usted lo puede disfrutar En sus 10 Electrizantes Sabores Y pedirlo En la farmacia De confianza Esta uva Para ese guayabo Que matrimonio Tan bueno Y este es el único suero En el que Todos los sabores Son riquísimos Electrolit Con la mayor distribución En todas las droguerías Del país Si estás haciendo dieta Lo puedes tomar Sin problema No engorda En cualquier momento En cualquier momento La enfermedad Te puede golpear Te deshidratas Nada mejor que Electrolit Para lograr Rehidratarte La bebida Rehidratante Que ha revolucionado El mercado En Colombia Con EPM ¿Qué esperas Para instalar Gas Natural Vehicular? Recibe un bono De hasta 2 millones y medio E instala El Gas Natural Vehicular En uno de los tres talleres Aliados De EPM Aprovecha esta oportunidad Llamando Al 44 44 115 44 44 115 Aplica condiciones Y restricciones Bueno Y estamos con Encendedores BIC La marca número uno De encendedores No gaste más En fósforo De baja calidad En encendedores De baja calidad Cómprate un encendedor BIC De venta En las principales Tiendas del país Porque BIC No sabe fallar BIC BIC Siempre busco Mi BIC En cualquier momento Yo me quedo Con BIC BIC No sabe fallar Y cirujano Usted a donde lleva El carro Cuando tiene problemas De frenos Tiene problemas Mecánicos Hay un sitio Que se llama Onifrenos Ahí en San Juan Con la 70 Con una tensión Espectacular Hasta exagerados Como un gentleman Lo atienden a uno Unifrenos Es la solución Al problema De su vehículo Estamos en San Juan Con la 70 Además allá Venden llantas Cambio de aceite Es un lujo El servicio Como lo son Las vitrinas De lujo Vitrinas De lujo 10 años De garantía ¿Qué vitrinas? En el centro comercial Metro Hueco Local 107 Llame Llame Al PBX 448 2388 O usted visita Nuestra página www.vitrinasdelujo.com Y estamos con Beberley Hill Polo Club Esto es el zapato De los ganadores De la gente Elegante Beberley Hill Polo Club Que están en todas Las tiendas Si tiene el zapato Beberley Hill Polo Club Despreocúpese Póngase la corbata Que le queda perfecta Esto es Pura calidad El Beberley Hill Polo Club Y con la más grande Variedad de colores Mira me tocó El verde y el gris Por algo será Por algo será Si es que un hombre Elegante se viste Por los pies Con Beberley Hill Polo Club Cumples Beberley Hill Polo Club Mi calzado deportivo De siempre Adquiéralos En Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo En tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Vámonos Te presentamos Los colores Vic Evolution No se rompen Ni se astillan Tienen la punta Que más resiste Los colores Vic Evolution Son diferentes Y súper resistentes El CDT Gana Más De Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a Focaco Conquista A los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad Economía Y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece telas inteligentes Óptimas Para deportistas Y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo Drywall Group Suministra Y construye Cielo Razos A 24 mil pesos El metro cuadrado El mejor precio Del mercado Con la más alta calidad Incluye materiales Y mano de obra Además construimos Muros cubiertos Entre pisos Y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción liviana En seco Sabemos como Soy digital Impresión digital En gran formato Sublimación En gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444 7071 Retornamos al superdebate Y hoy en Rafagor Pensamos en grande Y la pregunta es El primer periódico A propósito Del día del periodista De la semana del periodista El primer periódico De mayor circulación Y continuidad En Colombia ¿Cuál fue ese periódico Que fundó Manuel del Socorro Rodríguez? Esa es la pregunta La respuesta la tiene El gobernador de Antioquia De los antioqueños El doctor Luis Pérez Gutiérrez Doctor Luis Pérez Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Rafagor Saludo especial Muy famoso Aquel papel periódico De Santa Fe, Bogotá Esta sección se llama Rafagor piensa en grande Con la gobernación de Antioquia ¿Quién es un periodista? Doctor Luis Pérez A propósito de esta semana Que celebramos el día del periodista Un periodista Es el que Tiene una lucha Insaciable Por buscar la verdad Y el que tiene compromiso Permanente Por la libertad Le damos cambio Don Rafagor Para que siga ya En el debate Siga usted Rafa Y yo pienso en grande Gracias doctor Luis Pérez Ahí está La respuesta Y vamos a los resultados De la jornada A ver cómo fueron los resultados De la jornada En el día de hoy Que tuvo los siguientes Partidos De la jornada Que se inició A propósito El día viernes Y también El sábado Y culminó hoy domingo Y también tenemos La próxima fecha ¿Cuál va a ser? Y la tabla De posiciones Como A ver ¿La tenemos? No Tenemos problemas ¿Qué le pasó? Le apuesto Que no puedo venir ¿Cómo? Le apuesto Don Rafagor Que la mayor asistencia Fue la del Atanasio Como siempre Como siempre En Barranquilla La mayor asistencia 31.268 personas En Medellín 29.798 En Bogotá 19.782 Atención Acumulado de la fecha Medellín La plaza más taquillera Del fútbol En Colombia 95.057 personas En Bogotá 71.214 Barranquilla Tiene 44.608 Aficionados nacional Es del equipo más taquillero 60.780 Aficionados La tabla A ver Fútbol profesional colombiano Fortaleza 2 Tolima 1 Cortulua 0 El Huila 3 Millonarios 1 Pasto 1 Once Caldas 4 Jaguares 0 Nacional 1 Río Negro 0 La Equidad 1 Deportivo Cali 1 Boyacá Chico 1 Alianza Petrolera 1 Envigado 0 El Medellín 1 Junior 1 Patriota 0 Bucaramanga 0 Santa Fe 0 A ver La tabla de posiciones La comanda nacional 9 de 9 Segundo Junior También con 9 Once Caldas Tercero con 7 Cuarto lugar El Huila 6 Quinto Millonarios 5 Sexto Pasto 5 Santa Fe Tiene 5 Y el octavo es el Deportivo Cali Con 4 Ahí están los 8 de Colombia Noveno Cortulua 4 Décimo Medellín También con 4 Once Río Negro con 3 El Bucaramanga es 12 Con 3 Con 3 está Fortaleza 14 la equidad Con 15 En el décimo quinto Jaguares Jaguares con 3 puntos Envigado es 16 Con 1 Con 1 Esta Boyacá Chico Petrolera Patriotas Y el último lugar Es el Tolima Con 0 puntos Es increíble A la próxima fecha Tolima Enfrenta Atlético Nacional En Ibagué El Huila recibe la equidad Jaguares enfrenta al Chico Pasto recibe el Bucaramanga Medellín Cortulua Quien era Atanasio Girardot El Deportivo Cali Recibe a Fortaleza Patriotas Ha enviado Alianza Petrolera Frente a Millonario Santa Fe Chumio Río Negro Enfrenta al 11 Caldas de Manizales El Cali Bueno ya Hasta ahí el termómetro De lo que fue La tabla Lo que fue La jornada Bueno Y ahora si Mientras tanto Usted tiene vitrina Señor González Si señor A ver No me contesté El poro la pregunta A ver Yo le voy a dar aquí El penalti Es ahí Sobre el muchacho De Envigado Estoy preguntando Vitrina para la doctora Olga Soares Mira la doctora Nidia Marcela Osorio Y para el representante Germán Blanco Bueno Yo tengo vitrinazo aquí Y para Miguel Cho Para el licenciado Pepe Rico Juan Carlos Rico Para Carolina Tamayo Y Marta Ramírez Gente de Smartpega Cirujano Para Javier Hernández Vélez En Envigado En el barrio San Rafael Para Gabriel Betancur Y para John Jairo Ramírez Belmer Acevedo En Belén Para Marta Martínez Juan Sebastián Macías Daniel Herrera En Aranjuez Maribel Urán En Castilla Al igual que para Vanessa Envello Los vigilantes Del consejo De la ciudad de Medellín Claudio Muñoz Salveiro Urrea Y el huilense Y Mariana Teorotúa Estrada Que está de cumpleaños El 89 Con la 44 Para Carlos Uribe Para Norbe Y también para Darío Ángel Vitrinazo Para Víctor Jiménez Víctor Jiménez Y su esposa Jessica Orrego Freddy Puerta Carlos Daza Mauricio Zuluaga El marinillo Ferney Restrepo Vitrinazo Para mi amigo Jesús Aníbal Echeverry